Yo sé que muchos están esperando que yo me muera Pa' darme mi respeto en todos los juegos de la música Como suelen hacer siempre Que no te apoyan en vida, sino cuando estás muerto Pues tengo para decirles, cabrones Que tienen que darme los méritos ahora Porque no es momento aún de llegar al cielo Mientras camino en el infierno, aquí en la tierra Que es el cementerio de los vivos Somos de esa parte del barrio que pensamos diferente Solo pensamos en progreso, nos movemos transparentes La calle no hizo bandidos O seamos como delincuentes sin hacerle daño a nadie Si falta se cae en tu diente y si Prendimos el intermitente a los que suelen envidiar No siempre le damos corriente, yeh Yo estaba bien abajo sin ni un kiki En esos tiempos, ma' allí, si nunca te vi Ahora tú quieres decir que yo me la viví Si me la viví en ocasiones que estaba pa' mí, yeh Ahora estoy paja en el torneo, seguimos haciéndolo free Si se mueve un penco, pues me le moví Mi mente en otro level, como Elon Musk y sus inventos Nos enfocamos en lo de nosotros y dejamos atrás los cuentos Empezamos a hacer billetes como pastor en su convento, yeh Si, como el cura de la iglesia, ellos creen saberlo todo Por eso no menoprecian, el mundo da mucha vuelta Los vuelos salen por Delta, también por The Blue No estamos en Chercha, estamos serios así como Ice Cube Tenemos nuestra fan club, full de baby, traje Crazy Glue No veían como la Chu, y ahora somos más que tú, yeh Aunque nadie es más que nadie, pero mira en YouTube, yeh Todas las fotos de Revita subiendo los views, yeh Amén, play pa' todos los míos, la gloria de Jesús El diablo me reguala y la sangre de Cristo fue derramada por nosotros en una cruz Amén No quitamos, no queremos falso deus Escuchando voces en mi cabeza que me hacen pecar y ser violento aquí en lo terrenal Demasiado salvaje, no la puedo controlar A veces me siento extraño, pero me dejo guiar, ah Mientras la ansiedad me mata, lo que hago es fumar Observando la basura que hay en las redes sociales Queriendo explotar, pero me gusta respetar Siempre y cuando no me vaya a mi asfaltar Porque se puede formar algo triste y me se hable de la cual no podrás escapar, yeh Porque hay voces en mi cabeza que me gritan que te tengo que matar, yeh La noche pasada, soñé que me ofertaban un millón de dólares por mi alma Solo para empezar, que tengo su protección aunque no la quiera aceptar Me desperté, prendí un Gary y mi propio subconsciente dijo que lo iba a pensar, yeh Entré en estado de conciencia y mi verdadero yo respondió que no me puedo subastar A mí no me pueden comprar, no tiene precio mi alma, mucho menos mi talento Lo que represento, proviene de lo más alto así como algo celestial La forma en que me crié, viendo violencia intrafamiliar Me hacen un niño especial, la calle deja cicatrices y al frente queda el penal Yo sigo vendiendo droga, el pan me tengo que buscar No me considero un gantel, represento el arte, ideal es propio Por lo cual me quieren sepultar, yeh Dos noches después al despertar, alguien en tiempo real Me querían me comprar, me pareció raro, recordé lo que acababa de soñar Le preste atención a ese gmail, ah, que acababa de llegar Un contrato regular, en el cual era citado por un humano normal 300 mil dólares por mi lápiz, I'm sorry, la tuve que rechazar Yo nací pa' ser mejor aunque a veces me siento mal Yeah, yeah Estamos haciendo esto bien real, cabrón Por ley Somos de esa parte del barrio Somos de esa parte del barrio En el torneo Cordador de luz Nueva dinastía La zona estudio Trono de trono Si ojos tienen que no me vean Si manos tienen que no me agarren Si pies tienen que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda Amén You are crazy nigga I am motherfucking legend 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 Cría colmo y te sacaran los ojos Mel Pel 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 Pel